Aquí tenemos una terraza, esta terraza va a llevar una viga IPR porque vamos a hacer un piso flotante Nos vamos a llenar de duela, vamos a poner una viga IPR en todo el extremo derecho y extremo izquierdo Esa viga IPR va a tener la función de soportar unos cargadores que vamos a poner en este lado Lleva un bastidor, este bastidor va a ser de PTR y en la parte de arriba del PTR va a llevar duela Así que no, nos vamos a apoyar en este muro y en el muro contrario con unas vigas IPR Probablemente le pongamos unas vigas IPR atravesadas Esta viga IPR va a llegar Se va a apoyar en este muro Y a partir de aquí vienen unas escaleras El espacio que ven ustedes de barandal va a seguir quedando Esta va a ser la vista que va a tener la terraza Aquí en la parte de arriba va a llevar un bar No me acuerdo si es en esta parte o en la parte del fondo Y lleva mesas Todo lo demás ya existe Va a llevar alrededor un barandal de vidrio de 6 milímetros Y aquí termina más o menos la que es el espacio que vamos a utilizar para restaurar en esta terrasita ¡Gracias! ¡Gracias!